Si algún día me faltas, tal vez tenga que aprender a vivir en este mundo tan absurdo Sin tu piel, a nadar en este mar, sin tu risa salva vidas Si algún día no estuvieses a mi lado al despertar Tras qué sueño puedo irme, qué banderas levantar Con quien voy a compartir mis victorias, mis heridas ¿Y qué me importa lo que tenga que llover? Si es contigo todo el miedo sabe bien ¿Qué has hecho con mi vida? Si yo no sé verlas y no estás ¿Qué has hecho con mis manos? Si solo por tu cuerpo sabe morar ¿Qué has hecho con mi voz? Si solo por tu amor puedo cantar ¿Qué has hecho con mi vida? Sin ti me falta el aire al respirar ¿Qué has hecho con mis ojos? Si en ti solo se acuerdan de llorar ¿Qué has hecho con mis ojos? Si solo con tus dedos sabía despertar Si algún día me faltas, tal vez tenga que aceptar Que soy sombra de tu sombra y solo asumo la mitad De tu forma de mirar, tus pudores y manías ¿Y qué me importa las noticias? Si no sé Ni la hora sin tu taza de café ¿Qué has hecho con mi vida? Si yo no sé verlas y no estás ¿Qué has hecho con mis manos? Si solo por tu cuerpo sabe morar ¿Qué has hecho con mi vida? Si solo por tu amor puedo cantar ¿Qué has hecho con mi vida? Sin ti me falta el aire al respirar Sin ti solo se acuerdan de llorar ¿Qué has hecho con mi piel? 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 Muchísimas gracias, un placer.